la famosa vidente reveló que la nueva pandemia vendrá de áfrica o la india y pondrá en peligro a toda la humanidad monividente la famosa astróloga ha sorprendido con sus más recientes predicciones pues si le ha atinado algunas y es por esto que en esta ocasión los usuarios de internet mostraron cierta inquietud entre sus nuevas predicciones la vidente advirtió que la población mundial está en peligro pues visualiza la llegada de una nueva pandemia que será ocasionada por un mortal virus a través de su canal de youtube monividente predijo que para el mes de julio las cosas no van a mejorar con el tema del kobe 19 pues aseguró que ocurrirá un fuerte tsunami en costas del continente asiático con repercusiones en todo américa hay que cuidarnos más señores se avecina una pandemia se avecina un virus nuevo confesó la astróloga sobre la nueva pandemia la astróloga detalló que el nuevo virus se originará en la india o en áfrica y afectará a todo el mundo causando varias muertes dicha pandemia ocurrirá hacia los meses de octubre o noviembre por lo que urgió a toda la gente a superar la emergencia sanitaria por el coronavirus así No esto pero es